Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso, más con el amor de su vida por ahí, ¿no? Pablo Heredia, quien protagonizará una telenovela con Mari Carmen Marín, se pronunció en exclusiva con Diario El Trome, sobre la ruptura que vivió su ex pareja Ale Fuller, con quien era su prometido Francesco Balbi. ¡Ja, ja, ja, ja! Desconozco un poco sobre la vida de Ale en ese lugar. El otro día la vi súper bien, nos saludamos, yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Yo creo que haber tenido una relación tan linda y tan larga con alguien me ha enseñado, me ha dejado muchas cosas. Y hoy me ha dejado una amiga que siempre le voy a desear lo mejor. Yo creo que haber tenido una relación tan linda y tan larga con Ale, me ha enseñado, me ha dejado muchas cosas y hoy me ha dejado una amiga. En esa línea, Pablo Heredia recalcó que el abogado Francesco Balbi quizás no era la persona indicada para Ale. Pero yo soy creyente de que las cosas siempre pasan por algo y nada más que por hoy no venga, a veces no era la persona. ¡Y una huida para Ale y Francesco! ¡Ella no quiere la corona en la cabeza! Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso, más con el amor de su vida, con quien te ibas a casar. Yo soy creyente de que las cosas pasan por algo, no hay mal que por bien no venga, tal vez no era la persona, manifestó Pablo Heredia. ¡Suscríbete! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Break!